Después lo estás jugando mejor. Capo niña raro, capo. ¡Vamos! ¡Vamos si toca! ¡Aquí está ya crejado! ¡No! ¡Vamos! ¡No te quedo! Dale la camisa, ve. Hay seguridad, tráeme vos. ¡Vamos! ¡Pura bola, chufla bebé! Se ve bien. Pero como la ropa de hombre así es. Vale, ¿vamos con el segundo? A mí me toca. A mí me toca. Te siento, te tocó. No, no, medio esquí le pasó. A mí así puede y no me toca. ¡Basta, mi mamá! ¡Sigue! El pantalón. Dale. Ponerlo ahí. Estima la licra. De hecho, tu cartoneta era, va. Está a parar, dale. No, no lo llena. Peor ahí. Estoy en plan y coge eso, mamá. Hoy va vos. Hoy va vos. Hoy va vos. Que recia, me siento. Hoy va vos. Va vos. Dale, rápido. Y si vamos por ahí a la casa rosada, venga. Tengo 15 años, déjame. Espérate, que toca. Espérate, que ese nada le ha tocado. No, no, no se baile uno mismo. No se baile uno mismo, te toca. Y que te va a poner ahora. No, no. Una gorra. Acá, te dije, José. Acá, te dije, José. No, no. Si no me toca. No, no. Te tocó. La camisa. Ey, si ya termina, a mí no me va a tocar nada. No. 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 No, no. Es que mira, te he hecho un poco bruto. Sí, pero no digas. Por lo bruto. A mí ya, de por qué no me toca nada ya. Mírate. La cintura es que tiene más cintura que yo. Ay, no, que va a salir. Espérate. Te lo voy a poner yo. Es que reviaste a la pulguita. No, así. Entonces. No, hombre, espérate. Así es. Así va. Me siento bien maricona. Mi abuelo vivió el supervisor aquí. Espérate, espérate. Falta, falta. Espérate, que falta. Yo no voy a arreglar esto. Bien porrita tiene tu techo. Voy a poner dos sacones y vamos a modelar los dos. ¿Cuál? ¿Ya terminamos? Pues sí, esos sacones, ve. Me esperaste y ella terminó ya. No. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos. A mí nada me tocó porque ustedes ya terminaron. Como yo sola voy a estarme girando. Me falta ponerme los zapatos del techo. Me falta. Me falta los zapatos. Ajá. Los del techo. Ponete. Ponen zapatos del techo. A ponerme la gorra. Démosle la última gorra. Ya me la gorra me falta. Ajá. A mí me falta la gorra. Sí. Sí. Para ti mismo en la cara. Dale, dale. Ay. Dale, bueno. Me quede apupu de chucho. Me estoy cagando. Ven. Ajá. Oh, la Jansi, fue ella, fue ella. Me tocó aquí, me tocó. No, aquí le tocó, con barbés. No está la licrabe. No Jansi, no. Aceptá, aceptá. Ponete un patamar. Sí, lo tramposo de ustedes. Ponete un patamar de hombre. ese te va a tocar pero lo bueno es que no va a llenar y yo no lo sé estaba justo y no saciamos ese pantalón yo no sé pero ahí voy a arreglar con mi papá ¿cómo dice atrás? ¿cómo dice atrás, Tania? seguridad ¿yo? no, se me vuelve, si o no se me ha ayudado seguridad vaya tú hoy, le toca a ustedes mandale a lo raro no, no, se va a ir abajo es que le tocaba, tira no, 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 no sea tramposo así listo, nada más va la última, ahora sí, ya definitiva tramposo, sabe, a mí ni me hubiera caído dale otra vez la última la penúltima dale es que voy a hacer la voy a hacer yo va ya, tú te toca ¿qué te va a poner? la camisa de hombre si son grandes tramposos si le suma las patas si le suman las patas la techo Vámonos para afuera, ¿sí? Vámonos. Vámonos. Déjalo, 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 déjalo. Una vueltecita. Una vueltecita. Ya va a ser como que estés caminando, señor. Vaya surto, señor, relaje. Te voy a hacer un techo. Ahora el techo tiene que caminar con tacones, ¿no? La verdad nunca anda. Nosotros, digamos que ella es una estrella, ¿no, Tania? Ahí viene el alcalde. Ahí anda el alcalde, por Dios. Ahí anda el alcalde y le van a ver a techo. Mira. No, o sea, nada. Ellos están aprovechando de mí. Nada, nada. No, ya terminamos. No. Y que seguimos más, pues. Adiós, mi dignidad. Adiós, mi dignidad. Adiós, mi dignidad. No, ya estuvo, ya estuvo. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. ¿Y qué familia tuya? Sí, nos van a decir a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo que no va a salir en el video? Sí, 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 sí. Ah, pero ni miré de otra forma, pero aquí que me vean así. Ya quitámonos esto. Ya. Ya. ¿Cómo se quitaste? Sí. Pues sí, más es que se les trae en un futuro, vos. Ya te dije adulto. Pues sí, más adulto ya sos vos. No soy adulto. ¿Cuántos años tienes de hecho? Diecinueve. No tienes diecinueve. Diecinueve. ¿Ya cumpliste los veinte? Diecinueve. ¿En septiembre cumpliste años, no? Sí. ¿En cuánto? No, si ya tienes los veinte. Veintiuno, ¿qué vas a cumplir? No, diecinueve tengo, sinceramente. Si puedes, te sigue las partidas. No, no quiero ver esto, no quiero ver esto. Mácalade. Con caca te van las partidas. Partidas de diario, sin contabilidad. Ando bien, no sé. ¿A llamarlele la pista, pues? Ajá. ¿Por si llega ya? Porque aquí, ¿qué haces? ¿Qué me dijiste vos, mono? Tío, chambroso. Es el otro teléfono. Llamarlele así, que se lo pase. Pues me es imposito en el número, lo tengo, por otro teléfono. Llamarlele... ¡Ay, santo, le voy a decir! ¡Ay, mi espalda, sí! Pero mira, domicilio, no quiero que ahora se vayan hasta acá. Bien, el bichache siempre anda en moto. El pejo te aguanta. Ah, lo he dicho cuando estábamos pequeños. Eso hay que decir también, lo he dicho. Cuando te decían, ¿qué te importa? Come torta. Mira, a ver. Este, ¿qué fecha, qué fecha? Espérate, que está quemando el suelo aquí. Ay, sí, vámonos. Que me desesperen el suelo. Flaco, una pregunta. Usted no tiene el número de la pizza, Anthony. Espérate. Permítame. De hecho, ¿cómo se le pone en la tablazación? Ajá, dígame. Hola. Dígame, ¿de qué precio y cuántas porciones trae? De 12 y de 4. De 12, ¿sería? Sí. Hongos. De 12 porciones de hongos. De hongos, ¿de hongos? De peperoni. De peperoni. O mixta. No, no deja ser mixta. Mixta, no. No deja ser mixta. ¿Sí? Aquí por, aquí en el turicentro. Afuera del turicentro. Ajá. Vaya, ¿como qué horas más o menos? ¿Qué precio tiene? 20 minutos. ¿Y qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? 8 dólares. Vaya, hubiera pedido una personal también porque a ver si nos va a alcanzar. Es que no, 12 porciones. Pues sí, cosé la cuenta, ¿cuántos somos? 2, 2, 4, 8, 9, 10. Todavía sobran dos pedazos. Sí, sí, muchacha. Aquí nos vamos a estar esperando. Y viene el pan con ajo, ¿no? ¿Viene el pan con ajo? Sí. Porque el de 4, que no está. Dos dólares. Dos dólares. Ah, no. De 6, dijo. No. El que trae más. El que trae más. ¿Cuánto vale? De 6. Ah, ¿cuánto? De 6. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ah, va ese. Bueno, entonces ese. ¿Va ese? Sí. Gracias. Solo eso. Aquí nos esperamos.